...de oro mensuales como parte de regalías de la concesión minera El Paisano. Además presentó un proyecto de ley para derogar el decreto de urgencia 012, solicitando el regreso de las tragas de extracción de oro ilegal a los ríos de Madre de Dios, lo que para los demás padres de la patria representa una falta injustificable. Un congresista pues no puede ejercer, por mucho que esté a titular de una concesión anterior, no puede ejercer la actividad minera, tiene que desvincularse de esa actividad de alguna forma. ¿Al conflicto de intereses? En mi opinión sí. Bueno, eso es una cosa muy grave, y acá hemos pasado del come pollo al come oro, estamos hablando ya de cosas mayores. Yo creo que hay que investigarla, lo más pronto posible y mejor. Gana Perú sostuvo que esta grave acusación merece ser investigada. Asimismo negaron que se pretenda ser un espíritu de cuerpo para blindar al cuestionado congresista. La política del presidente Ollantumala, la política de los demás congresistas, es una política de no alborrón y cuenta nueva, es una política de transparencia, de lucha contra la corrupción, y evidentemente esto tendrá que ser severamente investigado. No va a encubrir nada ni hacer espíritu de cuerpo. No, 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 no. Creo que bien claro ha sido la oposición del partido Gana Perú no es radicar la corrupción. La oposición exigió la pronta conformación de la comisión de ética para que escuche el descargo del parlamentario y se encargue de las indagaciones. Él es miembro de la bancada de Gana Perú y está desde el día domingo en todas las primeras planas. El comercio hizo la denuncia en su portada del domingo. Mineros ilegales dicen que pagan 5 kilos de oro al mes a congresista, y en esta misma primera plana hay una foto realmente aterradora de cuáles son los efectos nefastos de la minería informal. Esto era la selva maravillosa de Madre de Dios y en este desierto árido se ha convertido luego de la devastación que causa la minería informal. Entonces no es solamente un asunto que compete a un congresista polémico, sino un tema que nos debería preocupar a todos porque se trata de la destrucción de nuestras reservas naturales. Buenos días, señor Romero. Beto Ortiz, buenos días. Y gracias por invitarme a tu programa. Lo primero, decirle al país si es o no es verdad que los mineros ilegales le entregan a usted 5 kilos de oro a cambio de que usted ejerza la defensa de la minería informal en la Comisión de Energía y Minas del Congreso. Bueno, primeramente tengo que decirle al país que tengo que rechazar enfáticamente todas estas acusaciones sin pruebas que van en desmedro de mi imagen y de todo el trabajo que pretendo realizar en el país. Quiero decirle al señor Vitocho, congresista también que lo he visto ahí, como él nació en cuna de oro, pero también tiene que saber que no puede hablar sin pruebas porque es algo absurdo lo que ahí se publica en el periódico. Señor, no hay una sentencia, no hay una prueba que a mí me digan que yo he recibido los 5 kilos de oro. En un momento yo vivo en un barrio populoso de Los Olivos, ando en taxi, y sin tener ninguna prueba me atacan. Pero esta acusación no proviene del congresista Víctor Andrés García Belaúnde, es decir, lo que se ha recogido en el diario Comercio son testimonios de extractores de oro de Madre de Dios, es decir, la acusación viene de ahí, dicho sea de paso, de las zonas donde usted también se dedica a esta actividad, zonas como Laberinto, en Madre de Dios, donde como todos sabemos se explota de manera informal este metal. Claro, primeramente quiero decirle, Véctor Ortiz, que yo no me dedico a la actividad minera. Desde el momento que he sido elegido congresista, yo me estoy dedicando exclusivamente a trabajar en el Parlamento de la República. Y segundo, que yo nunca he trabajado ni he cobrado en concesiones que no me pertenecen. ¿Usted no le parece que es una falta ética estar en esa comisión y al mismo tiempo ser parte del sector minero? Como le dije, Véctor Ortiz, yo ya no me dedico a la minería. Yo he sido durante 10 años dirigente en Madre de Dios. Primeramente soy fundador de la Asociación Minera de Tres Islas, luego fui más de 7 años dirigente de la Federación Minera de Madre de Dios, y luego también he sido parte... ...de la propuesta del Plan Nacional de Formalización de la Minería Artesanal del Perú. ¿Por qué no le cuenta al país por qué fue detenido en mayo de este año? Fue detenido en mayo de este año. ¿Fue usted? Sí, yo fui detenido injustamente. ¿El comercio lo acusa injustamente? ¿La justicia lo detiene injustamente? ¿Es usted una víctima de constantes injusticias? Exactamente, usted lo ha dicho. Y le digo por qué. Porque ese es el precio cuando tú defiendes los intereses de las grandes mayorías. Y yo estuve en peso porque se me acusó. ¿De qué? De una madera que era mía y que se me perdió. A mí se me acusa de peculado por extensión. ¿Qué significa esto? Para decirlo en cristiano. Bueno, qué bueno de quién se apropia de los bienes del Estado, ¿no? Ilícitamente. Y mire... ¿Esto no es acaso un antecedente para que se cierna una sombra de dudas sobre usted? Es decir, estamos hablando de un congresista que ya estuvo preso, según él injustamente, y ahora es nuevamente acusado de un hecho escandaloso. ¿Por qué tendríamos que creerle? Usted ya tiene un antecedente, pues, porque ya ha estado en la cárcel. Pero hay una percepción, pues, hacia mi persona. ¿De quién? De quienes, de aquellos grupos de poder, pues, a través de los conocimientos que yo tengo, como lo dijo el comandante Ollantumala, ahí también el Estado tiene que llegar a los lugares donde nunca llegó. Porque esas personas tengan que ser incluidas en el crecimiento económico. El comandante Ollantumala, que ahora es el presidente constitucional del Perú, dijo de usted, no teníamos conocimiento porque este señor postuló a la presidencia regional de Madre de Dios y no había ninguna acusación sobre que tenía denuncias pendientes. No tenemos por qué coludirnos ni comprometer el esfuerzo de millones de ciudadanos por una persona que no se pone a buen recaudo de la ley y permite que sucedan estas cosas bochornosas. Refiriéndose a su acusación anterior. No sabemos qué opina sobre la acusación actual. Yo me puse a disposición de la ley. Como ningún congresista lo ha hecho en el país. Renuncie. ¿Qué le parece la idea? Para mí no tengo ningún problema. Cuando me citan, no necesito renunciar. Cuando me citan yo acudiré. Pero lo que le quiero decir es que tengo un conocimiento amplio, porque este es un conflicto social grave que ha causado muertes en el país. Recuerde, señor Beto Ortiz. Han habido muertos en Chala. Han habido muertos en Madre de Dios. Han quedado familias, niños en la orfandad. Familias enlutadas. Y que esa es una realidad y no tengo por qué ocultar al país. Esto también es una realidad, señor Romero. Que tenemos que remediar y que a mí también me preocupa. Mire esta foto y dígame si no es una vergüenza y un horror que nuestra selva termine convertida en este terral después de que tanta gente codiciosa, inescrupulosa, la destruye para enriquecerse. Porque la minería informal no solamente destruye nuestra naturaleza, sino que es el origen de una cantidad de actividades y una cantidad de abusos absolutamente deplorables. Esclavitud, trata de personas, prostitución de la peor especie. Ese es el cáncer que tiene Madre de Dios, la minería informal. ¿Usted está a favor de que existan dragas en el río Madre de Dios o en contra? Mire, yo le digo una cosa. Las actividades económicas, como lo dice la Constitución Política del Perú, se tienen que dar. Si cumplen los requisitos ambientales, laborales, técnicos, como lo cumple otra, cualquier empresa, ¿a favor? Si está yo. Y si no lo cumplen, no. Si yo soy dueño de una mina, significa que estoy dedicado a la minería. No necesita usted tener un pico y una pala. Es decir, si usted es dueño de una concesión o es uno de los dueños y al mismo tiempo está en el Congreso, pues obviamente está haciendo las dos actividades. Usted me ha dicho que se ha retirado, que lo tiene una concesión. No se ha retirado entonces. Pero mire, no estoy haciendo labor minera en esa concesión. El hecho de que esté a mi nombre no significa que yo haga labor minera. ¿Y qué tendría que hacer entonces? Regalarlo, venderlo, donarlo, como usted dice. ¿Acaso la familia Benavides está con su pico y su lampa en Yanacocha? No, pues. Usted es dueño. Usted no va ahí a... Pero ustedes no están en el Congreso, pues. Yo estoy en el Congreso. Pero sigue siendo dueño. Y como están en el Congreso, no estoy trabajando en esa concesión. Pero sigue siendo dueño. Obviamente que sí. Pero que tengo que venderlo para que se demuestre recién que no hago la concesión. No, no tiene que venderla. Tiene que dejar de decir que usted se ha retirado la minería porque usted es dueño de un predio. Pero yo no laboro en la minería. Esa no es la pregunta. El predio es suyo. Usted se dedica a la explotación de oro en Madre de Dios. Me dedicaba. No, no se dedicaba. Se dedica porque usted es dueño todavía. No, bueno, esa es su versión de usted. No, no es mi versión de mí. Es la verdad. Porque si usted es dueño, se dedica todavía a la minería. No, no, no. Fin de la discusión. Para nada. Yo no puedo reconocer algo que usted dice. Es falso porque... Mire, yo estoy acá todos los días en el Congreso de la República. Yo no tendría que ir entonces al pleno, a las comisiones. Tendría que vivir... Que no ir, pues, ¿no? El dueño de este canal no está en este canal. Está en otro país. Pero eso es el dueño. Se dedica a la televisión. Usted no está en el lavadero de oro, pero es el dueño del predio. Se dedica a la minería. ¿Me expliqué bien? Pero, sin embargo, yo no puedo... Bueno, yo no estoy de acuerdo con lo que dice porque yo no me dedico a la minería. Pero es dueño de un predio minero. Bueno, eso puede ser, ¿sí? Soy dueño, pero no lo utilizo. Bueno, señor Romero, gracias por haber venido esta mañana a Buenos Días Perú. Los televidentes sacarán sus conclusiones y juzgarán si es usted un representante de la voluntad popular y de las necesidades del pueblo o si ha ido al Congreso para defender intereses personales.